hola amigos hoy vamos a trabajar con la base para pintura multicolor de franco arte la cual nos sirve para mezclar tres colores pero la diferencia es que no se van a unir entre sí para esto formamos un efecto multicolor que nos sirve y nos va muy bien para cualquier tipo de proyecto para trabajar nuestra técnica base multicolor vamos a utilizar en este caso un retablo de 15 por 15 vamos a utilizar nuestra base multicolor franco arte y vamos a escoger tres tonos de pintura al frío algo importante también vamos a necesitar un vaso desechable en bajas lenguas la recomendación más importante para trabajar nuestra base es que esta base va a ser un 60% de nuestro contenido total en este vaso necesitamos un 100% entonces voy a utilizar un 60 por ciento de mi base según la mezcla que vaya a trabajar no es necesario un 60 por ciento del vaso no es necesario un 60 por ciento yo sé que este es mi 60 por ciento de base pintura multicolor voy a agregarle un 30 por ciento de una pintura acrílica y esta forma voy completando un 90 por ciento como lo voy midiendo sé que debe ser más o menos la mitad de lo que ya tengo en el vaso utilizo el baja lenguas y tengo que mezclar muy bien mi pintura en este caso utilice un tono agua marina de pintura al frío vamos a ver el comportamiento va quedando un poco como congel lo revuelvo muy bien esto es importante tenerlo en cuenta necesitamos que la superficie que vamos a trabajar no esté emporada ya no tiene ningún tipo de tratamiento como la vemos aquí la podemos utilizar entonces voy mezclando el contenido con el primer tono aquí tenemos ya esta primera parte el primer tono recordemos que el primer tono que aplicamos va a tener un 30 por ciento equivalente nuestra mezcla de 100 por lo cual va a ser el tono que más se ve en el proyecto o en la mezcla homogenizamos muy bien vemos cómo queda este primer tono ahora vamos a incorporar el segundo color voy a utilizar un poco de azul noche también pintura acrílica tenemos en cuenta de que este va a ser un 5 por ciento ya que hacer muy poca cantidad y me queda faltando otro 5 por ciento del cual voy a elegir un tono muy contrastante con esto es como un amarillo sol entonces llevo ya dos tonos en mi mezcla hay que mezclar muy bien el contenido para que podamos dar ese acabado bueno les quiero recordar que la tienda del arte realiza dos semanas de la madera al año y por eso está invitando a participar a todos ustedes a esta última semana de la madera que empieza a partir del próximo sábado 11 hasta el 18 recuerden que en esta semana de la madera ustedes pueden encontrar muchísimos descuentos hay una serie de promociones demostrativos gratis seminarios muy económicos y hágalo y llévelo así que la información si ustedes quieren conocer mucho más de todo lo que ofrece la tienda del arte para esta semana de la madera recuerden del 11 al 18 pues la idea es que se comuniquen a través de sus redes sociales su whatsapp y también a través de instagram como arroba la tienda del arte tenemos esta primera mezcla de dos tonos ahora voy a utilizar también un poco de amarillo sol nos queda faltando un 5% recordemos 60 de nuestra base pintura multicolor un 30% de nuestro acrílico al frío agua marina un 5 de azul noche y un 5 de amarillo sol para un total de un 100% de color vamos mezclando y aquí vamos viendo ya la diferencia y cómo ha mezclado nuestro tono recuerden que para esta semana de la madera hay muchísimos eventos franco arte también se une y el próximo jueves 16 tendremos seminarios tenemos talleres demostrativos y el 17 el viernes 17 tendremos seminario también para las personas interesadas en esta técnica del mix media una técnica muy interesante que pueden encontrar allí en la tienda del arte además recuerden que en la tienda del arte ustedes pueden encontrar muchísimos proyectos y hay ventas por mayor hay organizadores de eventos desayunos sorpresas regalos personalizados subvenir para empresas y todo lo relacionado con las manualidades además también es un tiempo el propicio que aprovechen ustedes esta última semana de la madera del año para que puedan tener todos sus materiales para amor y amistad y además también para navidad con unos super descuentos muy interesantes y puedan disfrutar de estos eventos que realizar la tienda del arte tengo mis tres colores ya los tengo listos está por la base multicolor podemos utilizar el mismo baja lengua o la espátula para trabajar yo acá tengo unos tonos que he trabajado utilizo también un azul noche podemos trabajar en los tonos verdes podemos trabajar en todos los líneas ya es al gusto de cada uno de los tonos que más les gusten la forma de aplicación nuestra base en este caso no tiene ningún 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 sellante ni gesso lo que yo hago es esparcirla con la espátula la idea es crear este efecto con la espátula esparcir no podemos hacer muy grueso recordemos que nuestra pintura queda como en gel por eso con la espátula yo me ayudo y voy llevando la pintura por toda la superficie lo esparcimos tampoco pues no es necesario aplicar una cantidad tan abundante podemos retirar como el exceso y podemos guardar si nos queda un poco de la mezcla y no lo utilizamos todo pues podemos cerrar y luego utilizarla es apropiada ahorita ya para este tiempo donde está mostrando proyectos de navidad tonos en verdes para crear efecto también de los pesebres hay gran variedad de proyectos que podemos trabajar con la base multicolor que también ustedes la encuentran en la tienda del arte y en este gran evento pues lo van a encontrar con descuentos los productos también para trabajar la pintura sobre maíz yo dejo secar bien la superficie cuando sé que va a quedar estos tonos muy bonitos puedo aplicar al final una laca en spray para trabajar ya como la parte final del sellado o aplicar también un barniz acuoso si queremos obtener un poco de brillo bueno recuerde que tenemos también muchísimos tonos al frío para que ustedes puedan crear este efecto multicolor con nuestra base para pintura multicolor la gran invitación que tenemos del 11 de agosto al 18 semana de la madera en la ciudad de pereira franco arte también se une a esta gran semana de la madera y el próximo jueves 16 tendremos talleres demostrativos todo el día y el viernes 17 tendremos un seminario de mix media así que la invitación si ustedes quieren conocer mucha más información para esta semana de la madera los invito para que sigan en instagram y en facebook a la tienda del arte y allí se pueden enterar de todas las promociones y los eventos especiales y a franco arte también encuentran en instagram como arroba franco arte esas espero que les haya gustado esta técnica el día de hoy que nos sigan acompañando para que hagamos muchísimos más proyectos